¿Cómo están todos? Bueno, pues ya vamos a preparar la clase, ya estamos listísimos para empezar con piernas, con glúteos, vamos a trabajar. Fortaleza, obviamente, quieren mantener esos glúteos y esas piernas fuertes, definidas y que se vean bonitas y torneadas, pues tienen que hacer toda la clase. Así es que un saludo para toda la gente que descargó la aplicación de InnovaFit. Y por acá, a todos mis seguidores en Instagram Live, les mando un beso y ¿están listos? Porque vamos a arrancar, nadie se puede rajar, ese es mi lema. Quédate en casa con Maya, ustedes que están en casa, ejercítense y vamos por ese sistema inmunológico a tenerlo 100% fuerte, ¿ok? Saludos por allá y pues vamos a empezar. ¡Arre! Como siempre vamos a empezar con calentamiento, yo nunca hago ningún ejercicio que no tenga calentamiento, así es que vamos con una musiquish divina. ¡Vámonos! Gracias. 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 8, 1, pierna, levantamos en punta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí me quedo y bajo y bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me voy a otro lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me quedo con la pierna arriba en punta, en metatarso, cuerpo alineado, 7, 8, inhalo una vez, descanso un poquito, exhalo, ahora vamos con las 2, piernas, 7, subo los 2 talones, en metatarso y ahí me quedo, los que no puedan, me quedo con talones abajo, pero traten de hacerlo, venga, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy abajo, 2, 3, 4, 5, duele, duele, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez que me quedo, lado, al lado, entre más abajo mejor, al lado, al lado, y a tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más abajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhalo una vez más y ahora sí, ¿cómo vamos? vamos, tomen un poquito de agua, acuérdense que siempre se tienen que hidratar, haciendo cualquier tipo de ejercicio, hidratarse, 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 quien quiera secarse el sudor, si ya está sudando mucho, se puede secar, venga, ahorita, esto apenas fue el calentamiento, venga, vamos a empezar con sentadillas, las sentadillas, rodillas alineadas a los hombros, rodillas alineadas a los hombros, voy a bajar, espalda derecha, nunca hago esto, nunca aburro el cuerpo, espalda derecha, rodillas que no se me abran y se me vayan hacia adentro, bien alineado, ok, aquí vamos a hacer 15 repeticiones, ok, venga, 5, 6, lento, primer evento, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, una vez más, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, vamos a hacer el tiempo más rápido, a tiempo, ok, venga, Venga, uno, dos, venga, tres, cuatro, cinco, venga, cinco, seis, Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, chéquense, ahora va con la pierna arriba, ok, abajo, pierna, abajo, levanto pierna, abajo, pierna, abajo, abajo, pierna, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok, inhalo otra vez, inhalo, ¿cómo vamos? Venga, 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 siguen saliendo ya de Innovafit, venga, vamos a seguir con los ejercicios, vamos a empezar por un poco más de pompa, ok, seis, chéquense, va, pierna lateral, mantén el equilibrio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una vez, dos, tres, cuatro, Cinco, seis, siete, ocho, y levanto, voy al lado, otra vez, levanto y al lado, otra vez, levanto y al lado, Nuevamente, levanto y al lado, nuevamente, levanto y al lado, levanto y al lado, vamos al lado, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno, dos, tres, cuatro, Cinco, seis, siete, ocho, levanto, voy al lado, otra vez, levanto y al lado, y uno, otra vez, levanto y estiro, Venga, levanto y estiro, otra vez, levanto y estiro, inhalo, nuevamente, inhalo, siete, vámonos, vamos a empezar con tres plantas ahora, Todo el mundo, síguela, sígueme, venga, vamos, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, dos, tres, cuatro, rodillas alineadas, Otro lado, venga, 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 Vuelve al otro lado, pero ahora me quedo. Venga, abajo. Uno, dos, tres, cuatro. La rodilla no se puede desfantar. A la punta, venga, aquí. Venga, y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez. Venga, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Qué alta! ¿Cómo vamos? ¡Ánimo! Sigue grabando. Venga. Vamos a tomar un poquito de agua. Porque nos vamos a ir a la parte de abajo, ¿ok? A hacer mucho más glúteo. Mucho más glúteo por allá y no va. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Si quieren, voy a poner un tapete, su alcombra, una cobija, lo que sea, para que no se lastimen las rodillas, ¿ok? Pueden poner su cobija, pueden poner un tapete, lo que quieran. Hasta algo de ropa, si quieren, en la pura rodilla, para que no se lastimen, ¿ok? Venga. Venga. ¡Venga! 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 Vamos a estar aquí. y primero contraigo, alargo, contraigo, alargo, contraigo, alargo, contraigo, alargo, contraigo, venga, vamos abajo, y ya no otra vez. Y otra vez, vamos atrás, y voy atrás, aquí estoy preparando apenas, ok, ahora sigo hacia adelante, y voy hacia atrás, empujo, lento, y arriba, lo más atrás que pueda, y vamos atrás, adelante, atrás, y te quedo, acuérdate que le pierdo la pierna, y te quedo, y te quedo, y yo, vámonos, 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 fuerteos y ahora si 5, 6 y 1 2 3 4 5 6 7 a tiempo 1, 2, 3 4, 5 6, 7 1, 2, 3 4, 5 6, 7 respiro, pierna 2, 3, 4 5, 6 7, otra vez 1, 2, 3 4, 5 6, 7 descanso otro lado 1, 2, 3 4, 5 6, 7 otra vez 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 me quedo aquí 2, 3 alargo 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 5 1, 2, 3 1, 2, 3 me quedo voy abajo y dale un salo todavía no hago en este momento porque apenas está rampando lo fuerte ok no quiero que nadie se me raje me quiero poner la playera que quiero que vean lo que dice aquí no pain no gain no pain no gain ok venga vamos del otro lado 5 7 1 4 1, 2, 3 4 5 6 7 8 me quedo 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 con la rodilla y hacia arriba lo que pueda bajo de ahí arriba abajo arriba abajo arriba abajo me quedo descanso descanso, descanso Otra vez, pero vamos del otro lado, ¿ok? Siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora me quedo aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dóna rodilla y lento arriba, lo más que pueda. Bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, también le quedo. Dos, tres, cuatro, duerme, duerme, duerme rico. Descanso. Dos, tres, cuatro, duerme, duerme. Venga. Ahora, pierna de lado, ¿ok? Deje este duele cañón, pero aguanten, aguanten. Cinco, siete, levanto. Uno, ahora con pierna estirada. Dos, abajo. Tres, abajo. Abajo, cuatro, abajo. Me quedo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hago círculos y lento. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descanso. Otro lado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete. Tírculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Inhalo. Exhalo. Nuevamente inhalo. Exhalo. Seis. Y voy hacia atrás. Otra vez. Atrás. Adelante. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Vamos por los últimos ejercicios, ¿ok? Hasta abajo. Siete. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Pura espalda. Cinco. Lo voy a hacer hacia acá. Vea. Para que no veas mejor, ¿ok? Viva por la espalda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Una más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy atrás. Tiempo. Inhalo. Venga. ¿No es que da? Cuatro. Ahora sí, vamos a inhalar. Vamos a la parte del enfriamiento. Ya tocó la tortura. El que aguantó. Felicidades. Vámonos por el final. Venga. Inhalo. Vamos a enfriar. Voy a estirar para que mañana no se estén muriendo. Que no bajen las escaleras así. Y se puedan levantar, ¿ok? Venga. Otra vez. Vuelvo a estirar aquí. ¿Sí? Estiro, estiro, estiro. Pongo ahí. Estiro, estiro. Pierna, pierna. Venga. Y pongo ahí un poquito para atrás. Venga. Rico, rico. Otro lado. Estiro. Eso. Eso. Hay que se siente el jalón rico. Venga. Perfecto. Me voy aquí abajo. Rodillas. Cerradas. Y lo más que pueda bajar, lo que pueda bajar mientras se sea con las piernas estiradas. Estiro, estiro, estiro. Ahí me quedo. Ahí me quedo, ahí me quedo. Lo que más pueda, lo que más pueda. Usted puede nadar por las manos en las puntas de los pies. Venga. Voy acá. Levanto. Y estiro. Lo más que pueda. Levanto. Estiro. Levanto. Estiro. Y otra vez. Y voy hacia atrás. Otra vez. Estiro inglés. Estiro inglés, estiro inglés. Venga. Ahora vamos a estirar el glúteo, la pompa, para que mañana no se estén muriendo. Venga. Ahí bajo. Equilibrio. Ahí veo cómo jala la nalga, cómo jala la pompa. Cómo se estira, ¿ok? Venga. Ahí me quedo. Otro lado. Venga. Ahora. Ahí calo, calo, calo. Venga, venga, venga. Me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Eso. Venga. Abro piernas y abajo. Ah. Me abrazo. Ahí me quedo. Voy hacia adelante. Arriba. Arriba. Y atrás. Nuevamente. Vuelvo a bajar. Ahí estiro, estiro, estiro. Últimas inhalaciones. Uno. Exhalo. Y me entrego. Venga. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. ¡Yay! ¿Cómo se sienten? Estoy feliz. Y bueno. Tienen que darse un aplauso. Toda la gente que está ahí en casa. Ay, me resbalo aquí, me resbalo. Vamos a recuperarnos. Vamos a tomar agüita. Oigan. Vamos a hacer un agradecimiento. Vuelvo a inhalar. Exhalo. Me conecto. Me doy gracias. Por haberme permitido. Dar a mi cuerpo. Este momento para mí. Darle a mi cuerpo. Salud. Ejercitarlo. Ayudar al sistema. Inmunológico. Más que nunca en estos momentos lo necesitamos. Ser productivos. Dense las gracias. Abrácense. Y vamos a dar gracias por un día más. Porque estamos vivos. Y de verdad. Les agradezco a toda la gente que ha seguido mis clases. Y las voy a seguir dando de diferente temática. Para darle variedad y no aburrirnos. Y trabajar diferentes partes del cuerpo. Pero de verdad. Les agradezco infinitamente a mis seguidores. A mis fans. A la aplicación InnovaFit. Gracias por creer en mí. 30 días gratis. De todo tipo de clases. No nada más las mías. Sino con más maestros. Más entrenadores. Así es que los quiero muchísimo. Todas las bendiciones. El ratito platicamos. Me tengo que recuperar un poquito. Pero bueno. Si toda la gente se queda aquí. Yo nada más me seco. Y me quedo aquí ya. Sin importarme nada. ¿Ok? Muchísimas gracias. Por allá Innova. Mil gracias. Los agradezco muchísimo. ¿Por acá qué es? ¿Quién se quedó por acá? Venga. Algo pasó. ¿Qué decía? Algo me estaba marquillando. La que no se estaba grabando. ¿Sí decía el like? ¿No? Sí. Es una página. ¿Por qué no se está grabando? Bueno. Este. Si quieren platicar conmigo. Denme chance. Así necesito como recuperarme. Tomar agüita y tal. Y ahorita platicamos. Los quiero.